Víctor García es un docente más de los que padece el calvario de las empresas prestadoras del servicio de salud. Esta vez es su hijo quien necesita un tratamiento debido a que con tan solo 12 años ya presenta varias enfermedades que complican su salud. Porque me siento ya agobiado por la injusticia que están haciendo con nuestros familiares. Mi hijo estuvo hospitalizado hace 10 días en Afocal y duró 10 días hospitalizado. Hace una semana aproximadamente la clínica que le presta el servicio de salud en Bucaramanga le entregó al niño diciendo que en el municipio de Barranca Bermeja debían continuar con su tratamiento. Situación que según el padre del menor ha sido ignorada. Él presenta anesia renal izquierda, él tiene problemas gastrointestinal, aparte de eso él tiene problemas atrofia de un testículo derecho. Y él entró en urgencia por motivos de infección urinaria, cálculos en la uretra. Ahora a los padres del infante les toca realizar el tratamiento en su propia casa, el cual consta de un sondeo uretral para lo cual la empresa prestadora del servicio de salud no le suministra insumos. Porque según ellos no hay estos implementos. Y fue remitido a la ciudad de Bucaramanga. En Bucaramanga a Dios gracias pues trataron de lesionar algunas de sus dificultades, pero me lo mandan injustamente para la casa a hacer un procedimiento donde siempre es complicado para uno como papá, que no es médico, que no es enfermero, que no es nada, pero lo mandan a uno atrevidamente, arbitrariamente lo mandan a uno a hacer eso. La preocupación es que este improvisado tratamiento no se esté haciendo correctamente o peor aún, corre el riesgo de una infección por realizarse fuera del recinto médico.